Música Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude duro Balanza que es una locura, morena, ve a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver el checo duro, balanza que es una locura, morena, ve a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver el checo duro, balanza que es un grado, maliantly no mirar ты no mirar Cintura sola, con mi lado, nadie va a ficar parado No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el búrón y dame tu la búrón? ¿Sabes que sacasas el búrón? No, podemos sacasar el búrón. ¿Dónde está? ah ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes bajar? No, me puse, porque cuando se volvió el cojo... ¿A cómo se volvió? Rápido. Rápido. Sin embargo, tienes que acceder. Tú tienes que acceder. El cabrero sube. ... No, 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 no. Necesitemos nada, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.